Meitroy, así es conocida, nunca lo olvides pues ella no olvida, le pone ese empeño, su fuerza y sus ganas, es esa chica que está que no para. Hola chicos que tal, yo soy Mayglet y en el día de hoy les quiero mostrar las nuevas funciones que tenemos en Whatsapp para este mes de junio. Pero antes de comenzar les recuerdo que aquí en la descripción les voy a dejar mi página con más información y en el caso de que quieran aparecer en mi canal solamente deben comentar un tema para un próximo video. Volviendo con el tema, lo primero que les quiero mostrar es la base o versión que estoy utilizando porque si ustedes no tienen actualizada la aplicación, obviamente las funciones que les voy a mostrar no les van a aparecer. En mi caso, según la última actualización que tengo disponible en ese momento, es la versión 2.23.11.77. Dejándoles esto en claro, rápidamente les voy a mostrar las nuevas funciones que tenemos y voy a comenzar por la más interesante que es la opción de editar mensajes que ya hemos enviado. Obviamente esto va a tener límites pero ya voy a entrar en detalles. Para comprobar esta nueva función simplemente vamos a enviar un mensaje cualquiera y una vez enviado, al momento de mantener presionada esa burbuja del mensaje que acabamos de enviar vamos a ir a los tres puntos que aparecen en la cabecera. Aquí ya vamos a encontrar esa nueva opción que dice editar. Una vez que seleccionamos esta opción, se nos habilita nuevamente la entrada de texto para poder modificar o corregir el texto enviado. En mi caso voy a colocar algo diferente. Una vez que nosotros editamos lo que queremos, simplemente confirmamos. En los mensajes editados vamos a ver esa etiqueta que dice editado y la vamos a poder ver tanto nosotros como la persona o las personas con las que estamos conversando. Otra de las nuevas funciones la vamos a encontrar en las conversaciones donde tenemos activados los mensajes temporales. Aquí los voy a activar para poderles mostrar cuál es la nueva función. Recordemos que todo lo que nosotros enviamos luego de que se han activado los mensajes temporales va a desaparecer en el lapso de tiempo que aparece aquí, que en este caso vendría siendo 24 horas. La nueva función consiste en poder guardar estos mensajes para que no se borren. Para esto vamos a mantener presionada la burbuja o las burbujas de mensajes pueden ser textos enviados por nosotros o recibidos dentro de la conversación y una vez que nosotros seleccionamos todo lo que queremos conservar aquí en la cabecera nos aparece este ícono de guardar. Obviamente al momento de guardar nos aparece una etiqueta o ícono pequeñito que también se le va a mostrar a la otra persona que está del otro lado de la conversación. Otra de las nuevas funciones que tenemos también para las conversaciones es la nueva función de bloqueo de chat. No quiere decir que vamos a bloquear a la otra persona para que no nos pueda escribir sino que podemos bloquear la conversación en caso de que alguien tenga acceso a nuestro dispositivo no puede revisar la conversación. Bueno, para hacerme entender lo que vamos a hacer es ingresar a la conversación que queremos bloquear y vamos a ir aquí a la cabecera para acceder al perfil de ese contacto. Una vez que estamos aquí en el perfil vamos a deslizar y ya encontramos esta nueva opción de bloqueo de chats. La seleccionamos y aquí vamos a activar ese interruptor. Una vez que nosotros seleccionamos el interruptor bueno, posiblemente la pantalla ahorita está en negro pero nos aparece la opción de confirmar la huella dactilar. Una vez confirmada nos da la opción de que ese chat o bueno, nos muestra el aviso de que ese chat ahora está bloqueado. Vamos a la opción de ver y nos envía a una nueva sección donde se van a almacenar todos los chats que nosotros vamos a mantener bloqueados. Ahora, ¿eso cómo funciona? Si regresamos a la pantalla principal aquí en la parte de arriba nos aparece esta opción que dice chat bloqueados. Si nosotros queremos acceder bueno, aquí nuevamente creo que aparece la pantalla negro nos pide desbloquear con la huella dactilar. Una vez que nosotros confirmamos el desbloqueo ya tenemos acceso a todas las conversaciones que se almacenan aquí. Ya para terminar con el video y en el caso de que no lo hayan notado esta pestaña que antes decía estados reemplazaron el texto con esto que dice novedades. Y bueno, ¿esto a qué se debe? Según información del mismo WhatsApp Beta Info revisando sus publicaciones dicen que van a integrar una nueva función de canales aquí dentro de WhatsApp y los estados que comúnmente aparecen de nuestros contactos aquí van a dejar de desaparecer del listado de arriba hacia abajo y se van a ver tipo como las historias de Instagram. De esa forma pues los canales van a aparecer debajo de los estados. Si ustedes quieren más información de eso tan pronto lancen esa nueva función aquí es donde los quiero invitar a que se suscriban al canal si no lo han hecho y activen la campanita de notificaciones. Recuerden seguirme en mis demás redes sociales y nos vemos en una próxima ocasión.